Hey que onda rosa como estan yo soy el primo azul y bueno espero que estén muy bien en esta ocasión les tengo una noticia que creo que les va a encantar a todos ustedes y es que anuncian los nuevos modos de juego para gta online con el arribo pues de los robos cooperativos de gta online el día 10 de marzo llegarán también tres modos pvp totalmente nuevos bautizados como ven a jugar mentalidad de asedio y hasta la vista así como nuevos desafíos diarios y actividades libres de acuerdo con un comunicado que rockstar difundió anoche y bueno ven a jugar es una pues partida por equipos de tres donde una de las escuadras pretende pues llegar a casa mientras la otra debe de darles casa ok este es el primer tipo de juego el segundo se llama mentalidad de asedio es una configuración asimétrica de cuatro defensores contra seis atacantes la verdad este pinta bastante bien creo que les va a encantar a todos ustedes y el último se llama hasta la vista que propone a operadores de trailers por perseguir ciclistas por las calles de los santos en un afán de impedir que estos lleguen a su destino la verdad esto también se me hace muy divertido el cual obviamente creo que traerles contra ciclistas estará muy difícil pero al final de cuentas creo que te la pasarás bastante bien pero bueno también hay un nuevo sistema de notificaciones de mail in game que permitirá a los jugadores contactar y enviar mensajes a cualquiera de sus amigos de gta online sin importar la sesión en la que estén esto lo que expuso un portavoz del estudio y aclaró que para cuando debute lo que es gta 5 en pc el día 14 de abril pues todas estas funciones vendrán incluidas de antemano sin duda este ha sido el gta 5 más longevo de la historia de esta serie pues entre lo que remasterizaciones adaptaciones hazañas y el modo online no paramos de hablar de lo que es este título a un año y medio de su debut original y todavía falta la primera expansión de la historia que podría estar cerca así que bueno ya saben chicos tendremos tres juegos nuevos el día 10 de marzo el cual sería pues ven a jugar el mentalidad de asedio y hasta la vista aparte de otras pues cosas que se incluirán en lo que es el juego y también obviamente lo que es atracos a bancos no así que bueno ya saben tendremos un dlc bastante bueno creo que se la van a pasar muy muy chingón así que bueno espero que me puedan dejar un comentario que en la parte de abajo cuál es el juego que más les llamó la atención y bueno espero que le puedan dar un pequeño like a lo que es este vídeo recuerden que esto me ayude me impulsa muchísimo a seguir haciendo vídeos como estos ya que obviamente pues el vídeo más gente lo mire no así que bueno espero también que me puedan ayudar a compartirlo con sus amigos por ahí para que obviamente se den cuenta y descarguen el juego y después se puedan pues se puedan poner a jugar con ustedes pero bien yo soy el pinche pelón nos vemos en la próxima voy y